La administración de Nicolás Maduro diseñó un plan de subsidio a través del sistema patria. Con este carnet que tengo en mi mano, los ciudadanos pueden recibir una bonificación mensual que no supera los 3 dólares. Para conocer los detalles de esta situación, Punto de Corte salió a preguntarle a los ciudadanos qué es lo que pueden comprar con estos bonos. Una bolsita de pan nada más, eso no alcanza para nada. ¿A cuánto te llega? Uy, eso una vez al mes, sin caer en mentiras. ¿Y eso no alcanza? Nada, lo que hace uno es completar cualquier cosita, que sí, una chucherita, porque es lo más barato que se puede conseguir. Nada, o sea, yo no sé de los bonos, de verdad. ¿No le llega? No sé, porque de verdad que no... ¿Usted tiene carnet de la patria? Yo lo tengo, pero no, de verdad que no he revisado eso, porque es que es tan poquito. No, es que a mí no me llegan bonos de la patria, pero me imagino que a mucha gente no le alcanza para nada. Aquí no alcanza ningún sueldo amigo. A los único que le alcanzan son las del gobierno, que tienen cómo comprar. Este mes de septiembre, Venezuela alcanzó los 45 meses en hiperinflación y todavía no hay señales de mejoría en todo lo que es concerniente a la economía del país. Reporto para Punto de Corte, desde Caracas, Venezuela, Johan Pimentel.